Pues aquí terminamos, aquí termina este primer congreso de personas con cáncer y familiares. Un congreso hecho para nosotros, donde hemos tejido redes para abrazarnos, para estar juntos. Yo tengo que dar las gracias a la Asociación Española contra el Cáncer y en especial a esta de Madrid, porque cuando detectaron mi cáncer no me he sentido sola en ningún momento. Les llamé, me han acompañado, me han asesorado, me han aconsejado y efectivamente me han llevado de la mano para perder sobre todo ese miedo, el impacto que significa el diagnóstico que tienes cáncer. Así que mi agradecimiento es eterno y deciros que todos estos talleres y esta jornada maravillosa, motivadora, seguirá colgada para que podáis consultar a todos los técnicos, a todos los especialistas y a todas las personas que han intervenido. Y bueno, desde aquí daros las gracias, abrazaros y deciros que para terminar esta jornada tenemos un testimonio muy especial, que es el testimonio de una amiga, de la actriz, de la presentadora Paz Padilla, que ha vivido el cáncer en primera persona, acompañando a su esposo que hace poco que acaba de morir. Así que os dejo con ellas y os abrazo muy fuerte, muy fuerte de corazón. Pues mira, reaccioné bastante mal porque el médico que me lo dijo también me lo dijo mal. Hay una de las cosas que debería ir de preocuparos, o deberíamos de preocuparnos, y es que el personal sanitario esté preparado para dar ese tipo de noticias. Psicología cero es una noticia que es dura, porque todos relacionamos el cáncer con la muerte. En mi caso ha sido así, ¿no? Y claro, si la persona que te está diciendo que tu marido tiene cáncer, y que es un cáncer muy malo, me lo dice como el que me está diciendo, ¿sabes qué pasa? Que te vamos a dar dos días de vacaciones para que descanse. Y te voy a dejar aquí tranquila para que, bueno, digiera un poco lo que te he dicho. Me parece que hay poca preparación para el personal sanitario. Y esas decisiones no las tiene que decir cualquiera. Si ayudáis a... Si se ayuda a vivir, también hay que ayudar a morir. Mi mayor apoyo en la enfermedad de mi marido fue él y fui yo. Evidentemente, es que yo creo que no te ayudan a aceptar algo que es importante. Y es la enfermedad. En el sentido de que estar enfermo no significa estar hundido. Si se puede ser feliz estando enfermo. Pero la sociedad no te prepara para eso. Solo te dice, tienes que luchar, tienes que luchar. ¿Qué pasa? Si fracasa, has luchado, pero el cáncer ha podido contigo, ¿no? Esa es una de las cosas que nunca me ha gustado. Eso de, hay que luchar, hay que luchar. La palabra luchar, ¿qué pasa? Es que tú no luchas y si el cáncer es más fuerte que tú, ¿sabes cómo te quedas? Aparte de que vas a morir, tienes que aceptar esa frustración. Yo creo que hay ciertas cosas que tenemos que cambiar. Ciertas cosas que tenemos que cambiar. Y yo pienso que si tú aceptas que algún día vas a morir, todo es más fácil. Hasta incluso un tratamiento de cáncer. Yo no estoy diciendo que todos los que estén enfermos de cáncer vayan a morir. Pero a la sociedad le damos la espalda a la muerte. Y cuando le damos la espalda a la muerte y le tenemos tanto miedo a morir, la palabra cáncer es terrible. Y el tratamiento a superar el cáncer también es terrible. Yo creo que deberíamos aprender a entender la enfermedad como un proceso de cambio, de aceptación y luego, por supuesto, de lucha. Pero pienso en la gente que no supera el cáncer. Lo que más me ayudó a ayudarle a él fue el amor. Cuando tú amas a una persona, cuando te acercas a la enfermedad, porque la gente huye de la enfermedad y huye de la muerte, cuando te acercas a lo vulnerable, que somos todo como ser humano, la muerte no es una posibilidad, es una certeza. Si no, por el cáncer moriremos de VG, moriremos por un accidente, pero vamos a morir. Entonces, cuando te acercas a la persona que está enferma sin miedo, cuando te acercas con amor, con cariño, esta historia la vamos a pasar los dos juntos, pase lo que pase, por encima de todo, te amo, todo es más fácil para él, para la persona enferma y para las personas que acompañamos al enfermo o al moribundo. Creo que lo más importante es no tenerle miedo a la vida y vivirla. Y se vive muy bien con amor. Creo que lo que mejor le puede ayudar a la persona que está enferma a enfrentarse a ella es aceptar la vida. Y la vida tiene, pues eso, la enfermedad forma parte de la vida y la muerte también. Entonces yo creo que es un trabajo personal el que toda persona tiene que hacer. Y la enfermedad, al fin y al cabo, es enfrentarte a la cruda realidad, ¿no? Porque vivimos en una sociedad en la que parece que todos tenemos que ser guapos, fantásticos, perfectos y sanos, ¿no? Cuando aparece la enfermedad, parece que tu mundo se derrumba, que ya no puedes ser feliz, que eres un fracasado y te encuentras perdido, desorientado. Yo creo que tenemos que enseñar a la sociedad a que esta es la vida, que vamos a pasar todos por ello y que cuanto antes aceptes tanto el acompañante como la persona enferma que esto es así, es todo mucho más fácil. Y aprendes a valorar lo importante. Y lo importante es el amor. Solo el amor. El amor es lo único que te ayuda a superar una enfermedad como esta que además parece como que tú con tu lucha superaste la enfermedad. Es que el cáncer es el cáncer. Tenemos la suerte de que hay unos tratamientos ahora mismo muy potentes, pero otros son muy destructivos. Y el proceso del tratamiento es muy duro para algunas personas. Y es que depende tanto de tu cuerpo, de tu célula y de qué tipo de cáncer te ha tocado que yo creo que tú por tu fuerza puedes intentar sufrir lo menos posible. Y yo creo que a eso hay que trabajarlo. Si el sufrimiento depende de ti. Si tú eres quien administra la dosis de sufrimiento. Si quieres sufrir mucho, pues de ti depende. Que quieres sufrir menos, pues de ti depende. Pero la enfermedad seguirá su curso. Quiera tú o no. Bueno, pues me ayudó a superar mi pérdida el pensar que lo acompañé como tenía que acompañarle, con mucho amor, con mucha dedicación, que ralenticé muchísimo el tiempo, muchísimo, que he aprendido muchísimo de ese proceso de ayudar a Antonio a morir, a trascender, como dicen muchos compañeros. Estoy tranquila. Estoy tranquila. Estoy tranquila porque, bueno, también pienso que que todos vamos a morir. Él le ha tocado irse antes, pero todos estamos en el camino. Entonces, recordarlo con mucho amor, darle las gracias por lo que ha formado parte de mi vida y por todo lo que me ha dado, que hoy por hoy lo sigo llevando. He aprendido mucho de él, he aprendido mucho de su fortaleza, de cómo enfrentó la muerte y he aprendido a no tenerle miedo a la muerte. Porque cuando tú acompañas al moribundo, cuando miras a la muerte a los ojos, cuando no te esconde, aprende muchísimo. Suceden cosas muy mágicas, cosas que solo él y yo pudimos ver, y sentir. Y algo, un legado que me dejó maravilloso es que yo no le tengo miedo a la muerte. Pienso que el día que me llegue a mí, como yo no lo sé si existe o no existe vida o por qué él tuvo que morir antes, como no lo sé, lo sabré el momento que me muera yo, como pienso que me iré como él se fue y me iré a donde él se fue y eso me calma. Me calma. Y como pienso que el sufrimiento depende de mí y si él me estuviera mirando por un agujerito pensaría que no me gustaría, seguramente no le gustaría verme llorando y destrozada, le gustaría que yo fuera feliz el tiempo que me quedé aquí en esta vida, que pasara muy rápido porque sabemos que la vida pasa súper rápido, pues voy a ser feliz y ese ha sido mi empeño. Pienso que que no podemos preguntarnos el porqué de las cosas. No tienen respuesta. Quedarme estancada en preguntas, en respuestas que no lo sé es absurdo. Entonces lo recuerdo con amor, con mucho amor. lo quiero, lo querré siempre e incluso los dedos y espero que algún día volvamos a estar juntos. Claro que he cambiado mi forma de ver la vida, pero muchísimo. Porque, lo he dicho antes, cuando miras a la muerte a los ojos, cuando acepta que todos vamos a morir, cuando entiende el proceso de morir, que eso es una cosa que me gustaría recargar mucho el trabajo del personal sanitario, de los paliativos, porque ahora cuando tú estás enfermo del cáncer, hay médicos, los médicos están preparados para ayudarte a vivir, pero no están preparados para ayudarte a morir. Y cuando ya el médico te dice no hay nada que hacer, ahora te encuentras muy perdido, ¿no? Porque te ayudan cuando vas a parir y vas a dar a luz, ¿no? Hay cursos de preparación al parto, libro, a todo, tienes que comprar esto, tienes que comprar lo otro, porque te ayudan para dar vida. Pero, ¿y cuándo se acaba la vida? ¿Quién te ayuda? Pues, muy poquito. Y tú te encuentras muy perdido, y tú dices, ¿y ahora qué? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo le ayudo, no? Suerte que di con Enric Benito, que es el director de paliativo, que me ayudó muchísimo con su servicio, no lo conocí en aquel momento, ahora ya me he hecho muy amigo de él, y le doy las gracias cada día que pasa. Entendí que la muerte es una cosa natural, que la muerte está orquestada como un parto, que todo el proceso de morir, ese proceso que no da miedo de el dolor a la muerte. Todo eso está controlado y si el cuerpo es sabio y te ayuda progresivamente a morir, que nosotros como acompañante lo que tenemos que hacer es entender la muerte, ayudar a la persona a irse con su tiempo, con su naturaleza, no a impedir que avance la muerte, dejarla. La muerte tiene su tiempo. El enfermo o el moribundo sabe cuándo tiene que morirse. La muerte no duele, lo dicen los médicos. Solamente tienes que estar a su lado, darle la mano, decirle te quiero y suceden cosas mágicas, cosas mágicas, que se te quedan para ti dentro del alma. Entonces te das cuenta después cuando él fallece que todo lo que viene es una, es algo social, que es el entierro, el velatorio, es un acto social que lloran más los que han estado menos cerca de la persona que fallece, que la gente que llora es porque tiene mucho miedo, esa gente que llora de manera desconsolada, que la sociedad no te ayuda a entender la muerte, que hay unas frases que son lapidarias, que te duelen como cuchillo, esas frases que tú no entiendes y como te acompañan en el sentimiento, el ley de vida, la vida, esas cosas que tú dices, no, no entiendo. Mira, yo a los familiares de enfermos de cáncer lo que le diría es que que entendiera la enfermedad como como un proceso de vida. Entender a partir de ahí por qué estamos aquí, a qué hemos venido y ayudarlo con humor y con amor porque las dos cosas le van a ayudar a él no dramatizar la situación, que no que todo sea una angustia sino que forma parte de la vida. Evidentemente tener siempre una esperanza pero la esperanza a veces es muy angustiosa porque las noticias que te vienen a veces cuando no son buenas es angustioso, peor que la noticia en sí. yo hoy por hoy si me me diagnosticaron un cáncer asumiría la enfermedad como un proceso de cambio personal como aprender a vivir la vida el aquí y el ahora no preocuparme por qué sucederá porque lo peor que puede suceder es que te muera y eso ya lo tiene garantizado nos vamos a morir si no hoy mañana si no dentro de seis meses si no dentro de diez años nadie sabe cuándo se va a morir lo que sí sabemos que estamos vivos entonces disfrutar el hoy aprender amar que el amor es lo único que mueve el mundo lo único que te reconforta y lo único que realmente te da fuerza amar a la persona que está enferma amarla amarla darle humor yo sé que la gente puede entender cómo le da humor en esa situación pues sí pues sí quitarle hierro a las cosas porque todo es relativo ¿sabes? porque lo importante es estar con esa persona disfrutar de cada minuto sentarte a su vera y darle la mano y decirle te quiero y no tener miedo a la vida porque si tienes miedo entonces te paraliza entonces te angustia y no podemos vivir con angustia ni siquiera estando enfermo la vida es bella aunque estando enfermo entonces lo peor que te puede pasar ya lo tienes garantizado yo recomiendo humor y amor le recomiendo al paciente lo mismo que al acompañante si tienes que aceptar la enfermedad como como algo que ya sabes en el momento que naces sabes que vas a enfermar y sabes que vas a morir ya lo sabes eso está garantizado en el momento que un bebé ya tiene edad para morirse yo sé que las palabras que yo digo no son fácil de digerir pero es que es la verdad es la realidad querer maquillarlo lo que hace es tormentarte o sea si tú aceptas que estás enfermo bueno estás enfermo pero gracias a Dios vives en un país donde existe una seguridad social donde existe una posibilidad de curarte empieza a entender quién eres tú para qué estás aquí y qué es lo importante en tu vida cuál es la razón de vivir cuál es tu razón de existir y cuando tenga claro por qué estás aquí y por qué quieres seguir estando aquí tienes que seguir caminando disfrutando cada instante rodéate de amor rodéate de gente que realmente te quiera y échale a la vida humor porque el miedo nos paraliza el miedo no te hace avanzar y lo contrario del miedo es el amor y el humor lo contrario sé que es muy difícil reírte en estos momentos pero es que está en la vida es que la vida es así es que no es una cuestión de he tenido mala suerte todo el mundo vamos a enfermar todo el mundo vamos a morir ahora te ha tocado a ti pues aprende de lo que te está pasando en la vida para realmente ver lo que es importante no es importante ni las cosas materiales no es importante el estatus social el dinero qué es lo que has conseguido en la vida lo importante y te darás cuenta a lo largo de tu enfermedad o a lo largo de acompañar a un enfermo o a un moribundo es el amor lo único importante es el amor somos seres de amor y hemos venido a amarnos te quiero me gustaría esta pregunta es mía o esta respuesta es mía la mayoría de las personas tienen miedo a la muerte mucho miedo a la muerte entonces se huye de la enfermedad y de la muerte hay que dar a las personas si yo te pregunto a ti cómo querría morir seguramente me dice esto rodeado de mis seres queridos y en mi casa eso es lo que te proporciona los cuidados paliativos el que de enfermo muera en su casa rodeado de su gente y eso es importantísimo y eso para eso tenemos que saltar por encima de nuestro miedo y de nuestro egoísmo y pensar en la persona que está enferma o la persona que está muriendo ¿por qué? porque decimos no, no yo quiero recordarla como era antes estás siendo egoísta porque estás pensando en ese miedo que yo tengo de recordar a la persona enferma no quiero porque cuando esa persona muera yo tendré ese recuerdo pero a qué nos piensa en la persona que está enferma a qué nos piensa en ella que a lo mejor ella es cuando te necesita cuando tienes que darle la mano y decirle te quiero sabemos que todas esas imágenes se van a olvidar porque el cerebro tiene esa capacidad de olvidar todo lo que resulta doloroso pero saber que has estado con la persona amada que has estado hasta su último aliento a ti te va a ayudar como familiar a entender el duelo porque el duelo creo que es la aceptación de tu propia muerte ese miedo que todos tenemos aceptar la muerte y le vas a ayudar a esa persona a hacer su viaje el viaje más importante de su vida a morir pasa por encima de tu dolor y de tu miedo y ayuda a tu familiar a morir en paz